...un pariente. El número 10, David Muletaler, es sobrino de Juan Muletaler, exjugador de Peñarol, de River, entre otros, ayudante técnico hace no tanto de Gerardo Peluso, por ejemplo. Información de todo tipo tienen los compañeros, es impresionante. Atención que ataca el bolso, pelota al medio. Gol, gol, Dalmás, gol de Nacional en 37, transición rápida, centro de la muerte y el 8, apareció para mandarla a guardar y hacer justicia. Gana Nacional, 1 a 0, Jonathan Dalmás, 1 a 0 frente a Peñarol. Y está bien, lo merecía Nacional, era superior, lo venía haciendo hace muchísimos minutos con el manejo de la pelota, posicionándose en cancha rival, transformando a Díaz en una de las buenas figuras de este primer tiempo, Díaz el arquero de Peñarol. Acá está Petit, fíjense lo que hace, hablábamos de él, de su estatura, pero del dominio que tiene del cuerpo y el buen manejo. Un pase perfecto, el centro de la muerte, el que complica muchísimo a los defensores, el que no siempre llega con buen destino para el atacante. Acá llegó perfecto para que Dalmás simplemente la tuviera que empujar. Dalmás, el número 8, uno de los que manejó también muy bien la pelota, pone la apertura merecida para el bolso. 56 los goles a favor del tricolor en esta temporada, llegó al décimo Dalmás.